El proyecto EDEN está en el sudoeste de Inglaterra, hogar de una vasta selva tropical cubierta, apoyando toda esta vida vegetal 83,000 toneladas de suelo hecho a la medida. Los científicos dicen que este suelo fabricado, una mezcla de desechos verdes, corteza, arenilla y arcilla, podría replicarse a escala global. El Dr. Mark Fitzsimmons, líder del proyecto en la Universidad de Plymouth, dice que ahora están trabajando en la receta del suelo sobrealimentado. Estamos tratando de crear un suelo que funcione incluso mejor que un suelo natural, porque realmente podemos adaptar sus funciones y los componentes del suelo para que puedan tener oportunidades globales para la seguridad alimentaria y para la gestión de inundaciones. El proyecto FabSoil, que lleva tres años, apunta a confeccionar el producto final a partir de materiales reciclados y desechos. Eventualmente podría usarse para la producción de cultivos de alto valor, incluso en países en desarrollo. El proyecto realmente va a permitir que esas recetas se vuelvan más robustas en términos de que también retienen los nutrientes en particular, porque si creas un suelo artificial, entonces quieres poder alimentar y fertilizar ese suelo y uno no quiere que esos nutrientes se eliminen con la irrigación. A nivel mundial, la ONU dice que solo quedan 60 años de agricultura si la degradación del suelo continúa en los niveles actuales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.